Para conversar sobre esta situación, este fraude en carabineros, nos vamos a comunicar con el exfiscal y actual abogado del Teniente Coronel de Carabineros, Mauricio Saldaña. Hablamos con el abogado Vinko Fodich. Abogado, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Abogado, ¿cuándo asumió la defensa del Teniente Coronel? Bueno, la defensa del Teniente Coronel la asumí yo junto al abogado Alejandro Peña, lo asumimos formalmente el día miércoles. Se lo pregunto porque la investigación viene desde octubre y desde octubre hasta ahora él no había pedido la ayuda de ningún abogado. Desde octubre hasta ahora el comandante Saldaña y probablemente los demás involucrados no tenían conocimiento de esta investigación judicial ni tampoco habían sido citados a declarar ni interrogados. Por lo tanto no tenían la necesidad efectivamente de buscar abogados. Ahora, de acuerdo a las propias palabras del Teniente Coronel Mauricio Saldaña, él prestó una cuenta corriente en la que se estaban depositando los dineros que después él entregaba. A cambio de un 10% de retención, él lo declaró. ¿En qué se va a basar la defensa cuando él ya ha admitido el ilícito que cometió y lo cometió sobre los 300 millones de pesos? Entonces se habría quedado con más de 30 millones de pesos. ¿Cuál es la defensa frente a esta situación? Bueno, nosotros nunca hemos dicho que el comandante Saldaña sea inocente. Lo que nosotros hemos planteado es que hay distintos grados de responsabilidad. Y la responsabilidad del comandante Saldaña es lo que jurídicamente se llama de encubrimiento, ya que le permite ayudar a los autores, los ideólogos y los que manejan este sistema a que puedan obtener dinero, pero el grueso del dinero se lo llevan los autores, ejecutores. Los que crean el sistema, los que saben cómo se hace, son los autores y ejecutores. Y por lo tanto lo que nosotros planteamos es que es diferenciar los grados de responsabilidad. Y le voy a poner un par de ejemplos. Una cosa es la persona que roba con violencia un computador y otra cosa es la persona que después compra un televisor robado. No estoy diciendo que esté bien comprar televisores robados, pero la responsabilidad de la persona que entra a una casa con una pistola a robar y maniata a la familia versus la responsabilidad de alguien que compra como el jugador Paredes un televisor robado es muy distinta. Ahora, abogado... Y le pongo otro caso. Sí, usted dice que... Lo que nosotros queremos... Usted dice que... Perdón. Él no niega su participación y ustedes tampoco van a alegar la inocencia. Sin embargo, usted dice que él está acusando a otras personas que fueron las que idearon este sistema para defraudar y para robar este dinero. ¿A quiénes se refiere él y cómo entra él en este sistema? Bueno, los nombres no se los pudo revelar porque eso es parte de lo que mi cliente va a declarar ante el fiscal. Pero efectivamente el día jueves, o sea el día de ayer, nos pusimos a disposición del fiscal a través de un correo electrónico para prestarle toda la colaboración y fundamentalmente contarle quiénes eran las personas que manejaban este sistema al interior de carabineros. Y esos datos y nombres se los daremos al fiscal cuando nos cite probablemente la semana que viene. Abogado, ¿cómo fue involucrado el teniente Mauricio Saldaña en este entramaje en el que hemos conocido durante esta semana? ¿Cómo lo llevaron? ¿Hasta cuándo fue que cometió este ilícito? ¿Cómo fue y en qué condiciones se dio? No es algo muy complejo. Simplemente una persona, que son uno de los autores de este delito, le preguntó si podía ayudarlo prestando su cuenta corriente y sin explicarle mayores cosas, le hicieron una primera transferencia, de la cual generosamente le ofrecieron quedarse con aproximadamente el 10%, no era siempre un monto exacto. Y de esa manera comenzó a repetirse sin que el comandante Saldaña pudiese decidir cuando, o sea, simplemente de repente pasaban dos meses, pasaban tres meses, y le decían, oye, te voy a transferir una plata. Después podían pasar cinco meses, después podían pasar un mes. Él no era parte de la decisión de cuándo, dónde ni los monto, pero obviamente cometió el error de aceptar esto. Y esto es algo muy parecido, por ejemplo, a lo que sucede en el caso Penta. Una cosa son los que idean el sistema. En este caso... Una cosa son... Sí, en este caso, perdón, abogado, En este caso, él recibe esta idea, pero cualquier persona puede decir, esto es un ilícito, ¿por qué yo me voy a quedar con 10% de un dinero que no me pertenece? ¿Y por qué seguir? Porque tal vez puede haber cometido una vez lo que usted llama un error, que es un robo. ¿Por qué siguió? Bueno, por supuesto que... Por supuesto que lo que hizo fue un ilícito, o sea, eso nunca lo hemos negado. No, simplemente estamos diciendo que su participación es distinta de la de otras personas. Y él tenía un apremio económico muy real, muy fuerte, derivado de un tumor cerebral de sus señores y de su hija, y que obviamente lo tenía afligido económicamente, y por lo tanto, ese fue el aliciente que lo mantuvo para seguir en esto. Y es la misma pregunta que uno se puede formular, ¿pero por qué el chofer de Iván Moreira presta sus boletas? Está cometiendo un ilícito. ¿Y por qué el chofer de otro diputado presta sus boletas? ¿Y por qué López Goldberg le pide boletas a una compañía de telecomunicaciones? ¿Y por qué esta compañía de comunicaciones presta su factura de 120 millones? No lo estoy justificando, simplemente menciono que la explicación es la misma para todos esos casos. Pero una cosa es la responsabilidad de los dueños de venta, y otra cosa es la responsabilidad del chofer de Iván Moreira. Abogado, ¿ustedes van a colaborar con la justicia entregando todos los antecedentes que tiene el Teniente Coronel Mauricio Saldaña? ¿En eso también se va a basar la defensa, en colaborar? 100%, 100%. Lo primero que hicimos cuando asumimos la defensa el día miércoles fue llamar por teléfono al fiscal y enviarle un correo poniéndonos a su disposición para declarar el día y la hora y el lugar que él desee. Así que, así se lo hicimos ver el día de ayer por correo, también se lo hicimos ver telefónicamente y entregarle todos los antecedentes, los nombres y formas de operar de los ideólogos y ejecutores de este grave delito. Abogado, ¿ustedes no tienen algún temor de que esta colaboración o esta intención que ustedes tienen vaya finalmente a llevar a que el Teniente Coronel Mauricio Saldaña reciba presiones para que no lo haga o pueda recibir alguna represalia? Bueno, ese riesgo que siempre existe, el Teniente Coronel Saldaña está dispuesto a correrlo y por lo tanto no va a ser algo que le quite o le evite colaborar a la justicia. Excluyendo al Teniente Coronel Saldaña, son 14 las personas que, de acuerdo al General Director de Carabineros, han sido dadas de baja de la institución por participar en este ilícito. De acuerdo a los datos que usted tiene y a la situación que usted conoce, sin la necesidad de que me entreguen nombres, pero ¿son todas las personas que usted sabe que están involucradas las que han sido dadas de baja o hay más y hay de otro rango que no necesariamente sean uniformados? A ver, yo no tengo información para darle una cifra, ya por lo tanto no le voy a dar una cifra, pero lo que sí tengo meridianamente claro es que son bastante más que esas 15 personas. ¿Son solamente carabineros? Solamente en carabineros. Y tampoco es carto, no solamente que aumente el número de personas, sino que aumente en otras aristas distintas de estas, pero siempre al interior de esta unidad de intendencia. Abogado, ¿usted se queda tranquilo con que esta investigación la esté realizando también carabineros? A ese respecto, y además hablo por mi experiencia como fiscal, no veo absolutamente ningún reparo. Carabineros tiene obviamente todas las competencias para hacerlo. Y es más, en estos casos es cuando la policía tiene el deber ético de ser aún más riguroso, justamente para evitar cualquier duda que la ciudadanía pueda tener. Entonces, el hecho de que sea la misma policía le pone una presión de actuar aún más diligentemente para blindarse ante cualquier crítica o duda que se pueda generar. De acuerdo a los antecedentes que usted maneja, abogado, ¿cuál ha sido la actitud de la institución, afectada más bien por este caso, todavía no el alto mando que se ha manifestado muy claramente en esta semana? Pero, ¿cuál había sido la actitud de colaborar? Porque el fiscal, bien digo, viene trabajando desde el mes de octubre y llevamos ya varios meses, todavía no se puede configurar exactamente cuáles son los montos, quiénes son los involucrados. ¿Ha habido una colaboración con la justicia por parte de los departamentos que están involucrados? Yo, de la información que manejo, he visto que Carabineros ha colaborado plenamente con la investigación del fiscal, así lo ha dicho el fiscal, y además me parece que la cabeza de la institución, que es el general Villalobos, ha actuado de manera impecable, ha hecho lo que tiene que hacer, ha dado la cara, ha dado él la cara. Por su institución, y ha sido muy transparente, tanto en lo que ocurrió, como en las medidas que se están adoptando. ¿Su representado ha sufrido presiones? Las eventuales presiones que puede haber sufrido no van a disminuir su deseo, su ansia de cooperar con la investigación. ¿Eso quiere decir que sí ha sufrido presiones? Pero es indiferente, toda vez que él lo único que quiere, y va a correr todos los riesgos que debe correr, es cooperar con la investigación. Abogado Vinko Foyt, abogado defensor del Teniente Coronel Mauricio Saldaña, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la tarde con CNN Chile. Que esté bien. Gracias por el tiempo con nosotros. Hasta luego, Matilde. ¡Gracias por ver el video!